Bienvenido sea a esta racha de dos partidos seguidos y bueno, ahora prepararnos para lo que viene la semana que viene y tenemos otro encuentro en casa. Sabíamos que el equipo no estaba haciendo las cosas bien, no estábamos jugando bien, pero bueno, estos últimos dos juegos lo hemos hecho mejor. Hemos podido anotar más cantidad de puntos de local que era lo que nos venía haciendo falta y esperemos, bueno, tener ahora esta semana para trabajar y poder seguir puliendo cosas que necesitamos mejorar. Con los juegos del reciente fin de semana, Abancudo sumó su quinta victoria. No obstante, son nueve las derrotas, por lo que aún se mantiene relegado en el último casillero de la Conferencia Sur, grupo desde el cual asoman en la fase nacional sus próximos rivales, Puerto Varas y Valdivia.